Juan empieza a acercarse más a Norma y pide perdón por haber desconfiado de ella. Mientras tanto, Demetrio aprovecha que Sara le ayuda a organizar la bienvenida para Gabriela e intenta acercarse y está a punto de darle un beso. Romina sigue siendo un motivo de dolor para Jimena, quien llora pensando en su futuro. Y vemos que Muriel empieza a presentarse en el bar Alcalá y está muy feliz de que Juan David la acompañe. Ellos empiezan a besar mientras un hombre los observa con mirada de asesino. Es Samuel Caballero quien ha llegado a San Marcos a enfrentar a Rosario y enterarse que pasa entre ellas dos, pero no esperaba que Muriel ya tuviera una pareja. Él está sentado con Gunter cuando ve que Rosario canta y coquetea con los hombres, así que se llena de ira y coge un arma dispuesto a disparar. Gunter intenta calmarlo, pero Samuel se levanta a hacerle problemas a Rosario, quien reacciona como una fiera, así que Samuel le recuerda que él es su marido y que le debe demasiado respeto. Muriel tendrá que intervenir entre sus padres o ellos se terminarán matando. Y tú dinos, ¿crees que Samuel se entere que Rosario se acostó con Juan David? ¿Él se opondrá al amor de su hija? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.